Amor Amor, si señor, yo te traigo de mi casa, porque vendo calabaza, mírala, que linda está. Amor, si señor, es lo que pido, lo que siento, por la sangre de mi aliento, que acercada a mí será, para juntar nuestra alma, hasta que el sol no muere. Mi gracia, te di, mi alma se fue, mi sueño sigue, atormentado ya, tu pensamiento no encuentro más. Alabar, mi sueño sigue, atormentado ya, tu pensamiento no encuentro más. Amor Yo le voy a cantar la rara historia que pasé Fue por una mirada que me acocan, ya se entregué En un juego negro, fue una trampa, yo me metí Por mala visión, yo cada cosa me creí Mi gracia, te di, mi alma se fue, mi sueño sigue, atormentado ya, tu pensamiento no encuentro más. Mi sueño sigue, atormentado ya, tu pensamiento no encuentro más. No encuentro más No encuentro más No encuentro más Usted no sabe de dónde que yo vengo Usted no sabe de dónde que yo vengo Usted no sabe de dónde que yo vengo De donde que yo vengo De donde que yo vengo Me llamo Guerra Combo Me llamo Guerra Combo Me llamo Guerra Combo Me llamo Guerra Combo Y allí vengo yo De allí vengo yo De allí vengo yo De allí vengo yo De donde que yo vengo 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 Gracias por ver el video.